Bueno, seguimos ahora con el segundo video, habíamos parado en el primero para dejar en este segundo la textura, los videos no son mayores a 20 minutos y por lo tanto, voy a arreglar un poquito la cámara que está ahí, mejor, y por lo tanto vamos a ver si ahora podemos abordar el tema de la textura. Tema de la textura que abordaremos conjuntamente con el claro oscuro, acá, en esta zona de acá, ya tenemos la posibilidad de dibujar ese árbol y esa textura, ese ramaje, ese follaje, esa copa, esas formas que aparecen ahí, que son como distintos copos que están apareciendo ahí, no es más que un garabato decíamos, pero ese garabato es un recurso que exige de un determinado poder de síntesis, y ese poder de síntesis exige algo así como un invento, no es que hay que hacer lo que yo voy a hacer, digo, cada uno puede inventar su propia textura, y el recurso textura, en árboles que son muy parecidos, en cuanto a la lejanía son parecidos, hay especies, ustedes saben que hay especies que son muy diferentes, una eucaria, un pino, una casuarina, el eucalipto, empiezan a ser diferentes de otras especies, pero un freno, un nacer, no sé, un lapacho, por ahí, empiezan a ser muy parecidos, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sabemos qué especies son, saqué la foto de internet, por lo tanto, no tengo ni idea, y empezamos con ese recurso textural, que es un movimiento de la mano, que como les decía, es exactamente un invento, yo voy a empezar acá un poco de frente, tapándolo, si es necesario, pero ya me voy a alejar, es para mostrar, es para mostrar, a ver si se puede ver, esto, es un invento, decía yo, esto, que es el garabato, hace que al presionar más el lápiz, en el caso de ustedes, en el caso aquí con la carbonilla, pueda directamente ya hacer un claro oscuro, pero que, de las, de las tonalidades del árbol, este quizás sea uno de los más claros, este es un poquito más oscuro, a lo mejor, tengo que cuidar, no irme demasiado, de la textura, del, perdón, del color, del follaje, ¿verdad? y, no voy a ir hoja por hoja, claro, uno frente al árbol, tiende a decir, ta, camino seguro, hoja por hoja, ¿no? pero bueno, eso sería un acto de, inmolación, que no tiene sentido, además, aún dibujando así, lo que lo haríamos es como tener un dibujo, de un árbol, como a diferentes escalas, ¿no? perderíamos la, la complejidad del todo, por una cosa particular, ahí, vamos a estar un rato filmando esto, ahí, por ahora, las ramas, no, no me voy a ocupar de las ramas, por ahora, por ahora, esto, requiere, si estamos trabajando con un lápiz, fundamentalmente, que el lápiz sea blando, ¿qué quiere decir que el lápiz sea blando? que el lápiz sea, de, tipo, por lo menos, 6B, 6B, cuanto más B, el lápiz es más blando, de manera que si uno, pudiera trabajar con un 8B, sería aún mejor, ¿por qué? porque mancha, porque no hace la, 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 la raya, los lápices duros son los que están en la línea de los H, entonces, un HB, es un lápiz intermedio, que está a medio camino, entre los B más blandos, y los H más duros, y, y los H serían, más bien para dibujo técnico, dibujo que, 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 que no requieren, requieren de mayor precisión, los dibujos tan artísticos, pero, el dibujante, el diseñador, debe siempre recurrir, a, el lápiz blando, el lápiz, que permita, el, con el movimiento de la mano, el dibujo, a través, de la mancha, y no tanto de la línea, ¿verdad? más cuando estamos dibujando árboles, que se trata, realmente, todo esto, de una mancha, el trabajo, el trabajo, puede tener, algún sentido, porque, no es una receta, ¿verdad? ah, bueno, siempre se hace así, y, y el carabato ese, ¿qué es? es un carabato, un carabato, que puede ser, esto, verdaderamente un carabato, que puede ser racita, que puede ser rondelitos, que puede ser crucecitas, todo dependerá, del grado de invención, que uno realice, para ver eso, que no es exactamente igual, pero, lo que estoy haciendo yo, es un croquis de observación, que capta, algo, que debe tenerse en cuenta, que fue lo que me cautivó, cuando vi el paisaje, precisamente eso, el conjunto, el paisaje, el vegetal conforma, compone un espacio, no es que el vegetal, en sí mismo, es el que me tengo que detener, de manera que, ahí, yo estoy haciendo, algo que no pierda de vista, el paisaje general, si tenemos que ver, la pintura, el dibujo de vegetales, esto, puede verse, en el mejor lugar, que se puede ver, para el dibujo, del diseñador, de espacios verdes, es, en la pintura, de los impresionistas, yo diría, yo diría especialmente, monet, pero, los impresionistas, han, han hecho, esas impresiones, del espacio, esas impresiones, del vegetal, esas impresiones, tomadas, además, de la naturaleza, de la observación directa, y, captan, captan realmente, la esencia, eso tan difícil de transmitir, que es, en definitiva, un invento, uno, se detiene, y se acerca a la pintura, y ve rayas, y otra posición, de líneas, garabatos, de diferentes colores, además, y se aleja un poco, y evidentemente, vive el espacio, casi como si estuviera en el espacio, o incluso, a veces me atrevo a decir, producto de, de la jerarquía del arte, hasta a veces está mejor, bien, acá estamos entonces, dibujando esa parte, que les decía, hay una parte acá, como verán, un poquito más oscura, alguien puede decir, bueno, y si yo, sigo tomando proporciones, y tomo por ejemplo, las partes más oscuras, y también tomo la proporción, y dibujo, primero esa línea, para ver que, o sea, hago la forma esta, y la dibujo, y después me voy a meter en el claro oscuro, está bien, cada uno tendrá, su mecanismo de supervivencia, para resolverlo, lo que quiero mostrarles a ustedes es, cuál es, el trabajo terminado, a dónde debo, llegar con el trabajo terminado, el objetivo es, proporción, forma, textura, claro oscuro, quedarán para atrás, color, y bueno, quedará para más adelante, cuando podamos hacer esto, al aire libre, al aire libre, además, aparecerán un montón de cosas, que son realmente, conmovedoras, pero que, desde el punto de vista del dibujante, es difícil de hacer esto, pero son molestas, porque, la carga afectiva que uno pone, la carga psicológica, todo aquello no visual, uno mira, pero mira con los ojos, y con el cerebro, se vuelca en un espacio de esta categoría, si es una linda mañana, si es una linda tarde, el canto de los pájaros, el aroma, todo lo que tenemos alrededor, hasta quien nos acompaña, quien no, todas esas cosas, afecta, a la hora del dibujo, y elimina lo puramente visual, que está totalmente resuelto, en una fotografía, no nos conmovemos, con esta fotografía, como con este mismo paisaje, en el lugar, eso afecta, empezamos a dibujar, cosas que no son dibujables, no, entonces, queremos dibujar, una sensación, que hay ahí, que no puede aparecer, porque la estamos sintiendo, y si, pero yo, a veces, hasta, en alguna circunstancia, uno pretende dibujar lo mojado, lo caliente, la bondad, cosas que no son dibujables, que de repente, son cosas que, que sienten en determinado espacio, y que, hay que eliminarlas, no tenga duda, el dibujante que va a decir, ah bueno, entonces que hacemos, es un dibujo sin alma, no se preocupe, que todo dibujo realizado, por un ser humano, tiene una expresión propia, y el alma, no se va a poder, este, encubrir, de alguna manera, va a surgir, no se preocupe el dibujante, que eso va a aparecer siempre, pero, en esta etapa, que estoy en una etapa analítica, ya vendrá, por añadidura, por trabajo, por entrenamiento, la síntesis, me voy a ocupar, de trabajar, lo más, racionalmente posible, de ahí, que el curso de primero, haga tanto hincapié, en lo racional, y que, la licencia poética, aparezca ahora en segundo, bueno, esto que estamos haciendo, no lo voy a tener así, 20 minutos, pero vamos a terminar, por lo menos, uno de los árboles, ahí, más o menos, está el follaje, puede ser que, haga algo, un poquito más, para acá arriba, yo ajusto, borro, empieza a confundirse, un poco, pero, el paisaje también, se confunde, uno, uno mira la foto, y está confusa, no tiene muy claro, por acá, tiene alguna zona, más clara, más blanca, de repente, que podrían, uno de estos, yo lo estoy haciendo con el dedo, lo pueden hacer con la goma, evidentemente, y, ya estamos en condiciones, a esta altura, de empezar a ubicar, de alguna manera, los trazos, más fuertes, de ese tronco, porque esos troncos, ahí, aparecen como más oscuros, que podrían hacer con la goma, 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 Un croquis, un dibujo en definitiva del árbol en una visión esquemática pero que no deje de perder de vista la presencia del dibujo de todo el espacio, eso podría ser un poco la idea del arbolito este que aparece acá. Bueno, así sucesivamente, ahora tengo que ir a este, entonces este a lo mejor tiene una textura un poquito más chiquita, más oscura, poquito más oscura, si bien no es tan oscura como la que yo estoy dibujando, si más oscura con respecto a este, como este ya quedó un poquito oscuro en algunos lugares, voy a tratar de dibujar este un poquito más oscuro para que se diferencie de ese otro que aparece ahí, voy a hacer un cambio de lentes porque no veo bien la foto, ahí empezó a ver cosas que acá, un poquito más oscura, un tronco que, decía yo parecía, el tronco de, si ahora que lo veo mal con estos lentes, como que son varios pies y que sería ser como tronco de álamo, aquí hay un poquito de menos de claro oscuro que debería haber, vamos por unos 14 minutos, quizás podemos terminar este video, en los 20 minutos, acá atrás ya aparecen otros, con algunas ramitas, podría dibujarlo con menos nitidez, con más mancha, voy a buscarle un poquito más de claridad porque, si no se confunde con el que está en primer plano, quizás quizás que hay que aparecer allá, con algún tronquito, este, ya todo este ramaje que aparece ahí, aquí, esto le puedo dar un claro oscuro también, esto le puedo dar un claro oscuro también, sigo dibujando en la línea y con la finalidad de realizar un croctis, de realizar un croctis de eso que estoy dibujando que es un estudio del espacio en tanto de ir manejando proporciones de ir manejando claroscuros, de ir manejando texturas sin el detalle de lo que sería algo que no interesa a un diseñador ya que nos interesa el espacio como tal, aparecen allá atrás un montón de árboles pero ahí haya que recurrir quizás al difuminado, si lo hacen con un lápiz pueden hacerlo con un papel o si no con el difúmino acá voy a regenerar las ramitas que saqué porque en realidad si no con un montón de tronquitos y ramitas que aparecen allá, también aparecen sombras y como están quedando dos minutos vamos a cerrar el dibujo por acá vamos a parar la clase por acá para que también tengamos un y vamos a cerrar el vídeo con unos 10 minutos más yo decía las clases van a ser de 50 minutos, una hora para cerrar el dibujo en definitiva de este espacio y verlo de repente terminado con este sistema que estamos haciendo en este momento así que vamos a parar por acá y va a haber un tercer vídeo con el trabajo final del dibujo ¡Adiós!